Y se fueron los participantes de la décima competencia en Santa Anita Park. La partida fue bastante pareja. Viene a buscar la punta, el número 11, Soulmate. Por dentro se han colocado el número 8, Dominant Soul, y el número 9, Godedon. En la cuarta posición avanza Fosfores Zen. Para el quinto se moviliza CLT junto a Maltese Falcon. Más atrás se está colocando Loddery Peak por la parte de afuera. Por dentro lo acompaña Ali Gato. Y en las últimas posiciones se están quedando la Jaina Flavor, Reckless Spirit. Lejos en el último lugar, Eastbound. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 23-1 es el parcial para el primer cuarto de milla. Dominant Soul está en punta. En el segundo lugar, Goodentown. Para el tercero se moviliza Soulmate. Soulmate en el cuarto lugar lo hace Fosfores Zen. En el quinto viene movilizándose por la parte de afuera el ejemplar número 10, Loddery Peak. La media milla la pasaron en 47 exactos. Sigue en punta el número 8, Dominant Soul. Por fuera viene a buscarlo Soulmate. El número 11 para el tercer puesto trata de acercarse Loddery Peak. Y más afuera inicia un buen avance el número 5, Ali Gato. Soulmate, el número 11, ha tomado la punta en 1-11 para los 6 Fairlands. Cuando ingresan a la recta decisiva por fuera. Viene a buscarlo el ejemplar CL Team. CL Team ha tomado la punta. Saca ventaja. CL Team del número 4. Se queda en el segundo, Ali Gato. Para el tercero, Loddery Peak. Se les viene el 4. CL Team con Humberto Rispoli. CL Team está liquidando la carrera. El segundo lugar es para Ali Gato. En el tercero, Loddery Peak. Cuarto, Maltese Falcon. Quinto, Reckless Spirit.